Hoy venimos con la arquera, pero no con cualquiera, con la reina Está funcionando en el meta, brutal, y os lo voy a enseñar Pero antes, mañana, apertura, navideña Vamos a gastar todos los recursos que no voy a enseñar que tengo Pero os digo que son muchos, vamos a ir a por esas skins navideñas Así que, muy atento mañana Y ahora, vamos a destrozar con la reina arquera Chavales, que casi, casi tiro el micro Nada, los fallos del no directo ¿Qué intentamos? ¿Qué queremos? Madre mía, ha jugado todo a móvil Me ha dejado loco A ver, es una buena jugada porque el señor este nos vuelve invisible a todos Pero el fantasma real... Ahí le meto yo un Hog Rider en medio No he entendido muy bien su jugada, pero vamos a aprovecharnos de ella Entonces, ¿qué necesito? Yo quiero stunear aquí Entonces, vamos a poner a la arquerita aquí, creo yo Vamos a poner esto aquí Vamos a poner al arquero mágico acá, yo creo Esto aquí Y vamos a poner un mega caballero que pegue aquí Estarás diciendo Samuel, what are you doing? Estoy haciendo un poco de locura porque he jugado todas nuestras minis menos una Madre mía, que pone algo en medio diciendo Te destruyo la vida, tete Y ahora, eso me parece increíble Me parece increíble, si mete el stun me va a parecer todavía mejor Vale, me parece... Lo que no sé es por qué las unidades se han ido para adelante Supongo porque se vuelven invisibles ¿Vale? Segundita ronda que nos llevamos Y él ha gastado su elixir Cosa que me pone extremadamente contento Porque estaban invisibles Entonces Hogrider que va a stunear un poquito más Es decir, tengo cero dudas al respecto Y vamos a hacer Vamos a hacer O no vamos a hacer, amigos míos Mosqueterita aquí Mosqueterita allá Buah, es que una mosquetera aquí es una troleada Pero mete una ulti que da gustito Yo creo que esto Esto no es No es una buena jugada Voy a poner la mosquetera al otro lado Y vemos un poquito qué es lo que ocurre Tenemos ya cuatro Madre mía, el mago de Fireball Vale, stuneamos ahí un poquito más Me parece increíble Madre mía, que bien entra el Hogrider Lo digo cero de bromas No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No ha utilizado la ulti No he podido utilizar todavía la mejora de la arquera No, 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 no ¿Vale? Un poquito, un poquito, un poquito Perfectísimo La arquera que juega como tiene que jugar Este tío está jugando el monje Un poquito Un poquito raro No te voy a engañar Necesito la mejora de la arquera Vale, vale Ya está, tranquilidad Alarde por dos de daño Durante seis segundos Impacta en cuatro enemigos Y fijaos Los aliados Yo creo que los aliados adyacentes ¿Verdad? Pero claro La arquera mágica Yo creo Que voy a hacer esta Fíjate lo que te digo Estoy loquísimo Estoy loquísimo Normalmente utilizaría la invisible Pero creo que en esta partida A no ser que él me sorprenda Con una jugada Espectacular Deberíamos Deberíamos llevárnoslo Pienso Espero Y rezo muy fuerte Vale Le mete mejor al Mago de fuego Al fantasma real Vale Le va a meter la ulti A la mosquetera Ok Vale Se salva No me preocupa Y rondita que nos llevamos Bastante Easy peasy Lemon squeezy Y nos metemos aquí En los dos mil cuatrocientas copas Subiendo hacia las tres mil En fin Voy a por ti Bueno 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 Se me viene en problema Segunda ronda Contra el tritón Este nos hace un counter Pero un counter duro Pero muy duro Porque hace lo de 8% Depurarse Y madre mía De hecho Creo que ya lo ha hecho Ah no Lo ataque Estoy encontrándome A rivales Que me están dejando Impresionadísimo Con la jugada Lo digo de verdad Que no se cure Que no se cure Me ha dejado loquísimo Pero loco 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 Vale Vamos a hacer Aquí Una unidad Que por favor Nos aguante Mira esto me parece Muy bonito Muy bonito me parece Un arquero mágico Que voy a colocar por aquí Por aquí Creo que voy a jugar También una arquerita Para que pegue a 2 Y Ahí nos sale la mejora Creo que prefiero la mejora La verdad Prefiero la mejora Y la mosquetier Que la voy a poner Acá A ver lo que ocurre A ver lo que ocurre Tengo que mejorar Al megacaballero Todo lo posible Porque bueno Vale Lanza bola de fuego Que se ha salvado De un Hazme la bolita de fuego Hazme el favor Hazme el favor La bolita de fuego Vale Deberíamos vencerle Deberíamos Dicho al hecho Como se suele decir Hay un trecho Uy Me he quedado callado Porque he dicho Vamos a ver Que me está poniendo Un poquito nervioso Me está poniendo Un poquito nervioso Vale Que hacemos aquí Vamos a mejorar El megacaballero Que vamos a hacer Que bloquee un poquito El daño Que le va a entrar De primeras La arquera Que no sale Por lo tanto Si la arquera no sale Que hacemos No podemos jugar A la arquera Este rival Tiene 10 delixir Cosa que a mi No me agrada En especial calidad Pero Si tenemos Un montapuercos Que el no se espera Pero yo tampoco Me esperaba el suyo Bueno El montapuercos Lo vamos a jugar Para que ataque A sus unidades de atrás Vale Increíble Que bien ha entrado El bloqueo Me parece Me parece una cosa loca De verdad lo digo Bueno Su unidad Que La ulti Que no ha entrado Justita Vale Pim Pim Pong Fuera Que se te sale La camisa afuera Uy Se va a quedar a nada Se va a quedar Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca No me queréis creer Pero estuvo muy cerca Vale A ver Hay que meter Al montapuercitos Aquí Hay que hacer varias cosas Hay que hacer varias cosas Aquí Primero montapuercos Acá Perfecto Prefiero hacer esto Me parece espectacular Impacta en un área Más grande Y arquerito mágico Por favor Como tú sabes Haz tu magia Haz lo que tú sabes Exactamente lo que tú sabes Vale El mago de fuego Que hace eso Nuestro montapuercitos Que estunea Un poquitito Solo un poquitito Vale Pega Perfecto Me parece espectacular Eso que has hecho ahí El tío que sigue aguantando Nuestro arquero mágico Que no lo hace nada mal El megacaballero Que no llega a estunear Estunea Estunea Vamos Vamos Eso es Eso es Eso es Pim Pong Fuera Pim Pong Fuera Pim Pong Fuera Uff Que justito Mabro Que justito Entró eso La verdad Que están siendo partidas Muy 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 empatadas Tengo que Que admitírtelo Claro Él está jugándomelo aquí Aquí me lo está Jugando el maldito Entonces Yo quizás Y solo quizás Puedo moverme esto aquí Muevo esto acá Esto es una jugada De 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 Como se suele decir Aturdo Acabo de hacer Una jugada Un tantito Un tantito Arriesgada Estuneamos Vale El megacaballero Que está ahí jugando Vale La No está mal Lo que ha acabado de ocurrir Venga Pégale 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 un poquito más No le pega Ay Me ha metido el stun Justito Creo que no El megacaballero Megacaballero Hazlo Hazlo Si Increíble Que bien Hemos hecho El último cambio Estoy orgullosísimo De mi Última rondita Increíble La arquera Contra arquera Y no me ha salido La última Así que Si ella utiliza La arquera La reina arquera Pues nos llevará ventaja Y si no Pues no hay ningún problema Mis amigos Se confía Se confía Al 100% Por favor Que no la tenga Porque me haría ilusión Gana esta primera ronda Aleatoriamente Al 50% Y Hace lo mismo Que nosotros Pasito Y disparo ¿No? Pium Bueno esto va a ser un 50% Se confía Se confía Niño Se confía Ahora un poquito lento Si es que se están destruyendo Solo un poquito Y otro Y otro Y otro Y otro Vamos Se gana Niño Se gana Si No la llevamos nosotros Perfecto Se lleva ventaja de elixir Y nosotros La primera victoria Cosa que me pone Alteradamente feliz Vale Vamos a aprovechar La ventajita Mega caballero Aparece Y aparece Con un poquito De bloqueo Y un arquerito mágico Que voy a colocar Aquí Y después ya juego A la mosquetera Y a la arquera Porque de momento El va a tener Más ventajita Entonces prefiero Que se hinchen A dispararle Y que no le salga La mejora De la reina arquera Por favor Es lo único Que te pido Y le sale La mejora De la reina arquera Porque Es lo que Estaba pidiendo Entonces he dicho A ver Si lo pido Se lo van a dar Entonces bueno A ver lo que hace A ver si podemos Herirle suficiente Antes de que no A ver El stun ese Puede ser clave No dio El stun El stun Mete el stun El stun Perfecto Justito Y necesario Para la victoria Bastante duro No se ha gastado Apenas elixir No se ha gastado Apenas elixir Y eso Nos pone En un compromiso Necesitamos Lo mismito Lo mismito Eso es Herida adyacente Y No me sale arquera Así que nada Esta seguramente Será suya Tiene 16 de elixir Frente a 4 Que hemos gastado Nosotros Ahora va a sacar Aquí Al ejército Padre Vale No nos molesta Mucho Ese rey esqueleto Ese rey esqueleto Sí Ese esqueleto gigante Que diga Vale Utiliza La ulti Vale Se la lleva A él Ok No está mal No está mal No está mal Se tenía que llevar Alguna Se tenía que llevar Alguna Pero Ha movido A su reina arquera Y eso Que significa Nuestro montapuercos Viene al rescate A jugar A las castañuelas Eso me parece Espectacular Nosotros vamos A copiarle La jugada Lo que sí quiero Es que impacte En un área Más grande Y quiero A la arquerita A ver si Perfecto 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 Esta tampoco Debería ser nuestra Tampoco debería Bueno Manda al Al otro A Cancún Me parece Espectacular Ok La bomba Que eso sí Me ha hecho daño No te voy a engañar Le mete invisibilidad Nosotros también Vale No Ha estado cerquita Está cerquita Está cerquita Pero el mega caballero Pegaba muy flojito Ahí El príncipe suyo Nos molesta Nos molesta Muy Mucho Tenemos que colocar Algo delante Y hay que colocar Algo que Nos va a doler Nos va a doler Vamos a aturdir un poco Vamos a jugar esto En realidad Necesito la mosquetera Por favor Es lo único Que te pido Vale Mosquetera Amiga mía Te toca Sentir el sacrificio Y eso es una realidad Vamos a colocarla aquí Eh Montapuerco O arquera Tío Montapuerquito Aturde un poquito más Se confía Se confía Ahí va Juega a su mago de fuego Manda a nuestro mega caballero A tomar viento Eh Vale Perfecto Ha funcionado como me esperaba El arquero mágico Que sobrevive El stun que ha entrado En la invisibilidad Me parece increíble Me parece increíble Por favor Eso es Gigi Gigi Madre mía Que fresh Bueno Bueno No está nada mal No está nada mal Nos llevamos esta victoria Y Recordad que mañana Tenemos apertura brutal Nos vemos mañana Bye bye